Les pido un aplauso, por favor. El presidente de National League World y el comisionista más importante del mundo de la saga de la Guerra de las Galaxias. Bienvenido. Y para hallar esta conferencia tenemos a nuestro amigo Jorge Benito, ya bien conocido por todos. ¿Cómo están? ¿On Boxing? ¿Se están divirtiendo? ¡Sí! ¡Sí! ¡No los escucho! ¡Sí! Pues miren, déjenme decirles que seguramente aquí en el público habemos varios coleccionistas, o por lo menos nos llamamos a nosotros, ¿verdad? ¿Coleccionistas de Star Wars? ¿Está bien? Pues, si nos creíamos coleccionistas, este señor que tengo acá nos dice a todos, quítate que ahí te voy. Francamente. Sí, hold my beer. Él nos dice a todos exactamente eso. Tuvo una exitosa carrera como periodista en publicaciones tan prestigiosas como en Wall Street Journal. Luego trabajó como jefe de relaciones con los fans y administrador de contenidos para Lucasfilm. Después, es autor de casi 20 libros sobre Star Wars y, ¿por qué no?, dueño de la más grande colección de memorabilia de Star Wars, además certificada por el libro Guinness de Records. Nada más ni nada menos, para que los demos un quemón. Posee casi medio millón de piezas y las exhibe, y es lo que vamos a estar viendo ahora, en este museo sin fines de lucro que se llama el famoso rancho Obi-Wan en el norte de California. Gracias, señor. Hoy, como así doy convention, se viste de gala para recibir ni más ni menos que al señor Steve Sansweet. Señor, bienvenido, muy bien, muy bien, muy bien, gracias, y disculpe por no enfrentarte a ti, pero necesito ver qué slides hay en ahí. Esta es una visita virtual que vamos a hacer a Rancho Obi-Wan. Bienvenidos. Este es el pasillo que nos lleva a la sala principal. Y esto es el exhibidor de todas las figuras Kenner vintage. Es una torre que aloja ni más ni menos que 116 figuras vintage en su empaque, garden. Y es solo un panorama general. Darth Vader, part of the Darth Vader costume was actually worn in Return of the Jedi, and part of it is from the original Star Wars movie. Parte de este traje de Darth Vader que ven fue utilizado en la filmación real de El Regreso del Jedi, y otras partes de este mismo traje son de una nueva esperanza. Es una mezcla, este traje que están viendo. Y el resto del traje es algo que utilizó un actor para asistir a eventos importantes como, por ejemplo, inauguraciones de Burger King. Estas son dos máscaras que se utilizaron en la cantina de Una Nueva Esperanza. Y en la caja que vemos abajo, lo que se puede apreciar ahí es la parte de la ingle, o sea, esta parte de la cintura, entre la cintura y las rodillas, de lo que era el cazarrecompensas For Long. No, el robot que me dio, se parece a C-3PO con cabeza de mosca, ese. For Long was named by ILM, it stands for, for the love of money. Sí, For Long fue bautizado por Industrial Light and Magic, y lo que significan las siglas 4LOM, es por amor al dinero, cazarrecompensas, a fin de cuentas. El que tenemos ahí es una réplica de Boba Fett de Han Solo en Carbonita, y esta bicicleta se le llama The Empire Strikes Bike. El imperio contra bici, si lo pudiéramos traducir, ¿verdad? The Cantina Band members were originally made for a toy store, F.A.O. Schwartz, that went out of business. En esta, lo que estamos viendo acá son los miembros de la Cantina, de la banda de la Cantina, que fueron hechos para una tienda de juguetes, que se llama F.A.O. Schwartz, y que iba a cerrar. Son audio animatronics, que en realidad se mueven y tocan la música. Here are two Stormtroopers from the latest movies, the First Order Trooper, and one of the Execution Troopers. Entonces, lo que tenemos aquí son los Stormtroopers de las películas más recientes, un Stormtrooper normal, y lo que se llaman el Stormtrooper en Ejecutor. Y la pieza que está atrás de las luces es de un comercial para televisión de Nissan. Esto es uno de los, de las muestras más recientes que se tienen en el museo. Está condicionado como una recámara de niño de aproximadamente 1983. Entonces, tiene artículos de las tres películas originales, de Star Wars, del Imperio, y del Regreso del Jedi. Incluyendo el tapiz de pared original de Star Wars. Y estas son tres piezas gigantes hechas de Lego. ¿Qué como veros? Darth Vader, Boba Fett y R2D2. Y esta es la sección dedicada a BB-8. Nos encanta BB-8. Esto es lo que llamamos el Cuarto del Tesoro, donde tenemos modelos de algunas de las películas. Y piezas de la Estrella de la Muerte original. Y esta es el pasillo que nos lleva a la parte de atrás del museo. With some 504 stormtroopers in guard. Y lo que tenemos ahí son stormtroopers de la Legión 501 montando guardia. Esta es la Galería de Arte. Y esta es la sala de juegos. Este es su primer artículo, lo primero que coleccionó de Star Wars. Es un folleto que envió Lucasfilm y 20th Century Fox. Esto es lo primer hito que coleccionó. Early 1977, it was sent out to the theater owners and also to the media. A principios de 1977, esto se le dio a los dueños de los cines y también a los medios de comunicación. And the Chewbacca mug was one of the first items that was made for sale in 1977. Y este tarro de Chewbacca fue de los primeros artículos que se hicieron para la venta en 1977. And the R2 Bank was made by the same company California Originals. Y esta force del R2 Bank fue hecha por la misma compañía que se llamaba California Originals. Esta es una manera de hacer que el mal parezca tierno. Estas son figuras que volvió a ser un amigo suyo que se encuentra en Inglaterra. Y son, están basadas en las figuras que se utilizaron para fotografiar los prototipos de cómo iban a ser las figuras. Esta se las mostró Kenner a Lucasfilm en la creación. And I don't know, I don't know what the hell this is. Eso no tengo idea que es. Están teniendo G.I. Joe para gastar. G.I. Joe. Estos se le llamaban Star Tots. Esta fue una idea que tenían en Kenner para lanzar una línea preescolar, pero nunca llegó a producción. Esto no salió a la venta. Final Cape Chihuahua Mint on the card. El icónico Jawa con capa de vinil. Los coleccionistas saben lo raro que es esta figura. Además, en su empaque original. Esta figura hay muy poquitas en el mundo y en este estado menos. I bought it many years ago, but almost did not buy it because the price was so high. La compré hace muchos años y casi no la compro porque el precio era muy elevado. $45 US. $45 US. Google. Y ahora, ¿quién iba a decirlo? He worked with blue sticks from Italy. Un igu con tubitos de print de Italia. Esta es una pieza muy famosa de su coleccion. Solo se sabe que existen tres en todo el mundo. Esto es de España y es pasta de vientes con una figura de acción. El problema es que esta figura, curiosamente, es Big Fortuna, el que tiene los peores dientes en todo el universo de Star Wars. Y lo pone una pasta. Este es un muestreo, es decir, un exhibidor de tiendas de las figuras que son las figuras bootleg de Hungría. ¿Ustedes podrían haber pensado en la película, recordarán, en episodio 1, que había como 100 mil personas en la arena de Mos Espa, donde estaban los podracers? Pues no. Todo lo que nosotros veíamos como espectadores eran Q-tips coloreados. Eran cotonetes de colores. ILM pintó 100,000 de estos y los puso en brazos, polos, y luego puso el aire adentro, y me pareció que los dedos estaban movidos. Entonces, lo que hizo Lucas Steve, lo que hizo Industrial Lightroom Magic, fue pintar 100,000 cotonetes de colores, los puso ahí en la arena, y le echaban aire por abajo, para que los cotonetes se movieran, y diera la impresión de que, ah, era una gran cantidad de personas. Pero eran cotonetes de colores. I'm going to ask you a figure. Okay. That's you. That's me. Esa es una figura de acción del propio Steve. Made by a Gentle Giant. They scanned my face. Y lo hizo la compañía Gentle Giant, y escanearon su rostro para que se pareciera a él. And both versions of the rocket-firing Boba Fett. Ambas versiones de el famosísimo Boba Fett que dispara el cohete. It took me many years to get both. Tarde muchos años en tener las dos versiones. And now they are going for insane prices. Y ahora se venden por precios de locura. This is a Revenge of the Jedi Proof Card. Esta es una, lo que se llama Proof Card, es decir, las tarjetas nuevecitas notaran que todavía tiene el cartón donde debería ir el... Y eso es de Revenge, sorry, Revenge of the Jedi, no, it's a return. And one of my favorite pieces, this is the Paletoy Death Star from the UN. Y una de sus piezas favoritas, la estrella de la muerte, Paletoy, marca Paletoy de Inglaterra. Lucasfilm le dijo a todos los licenciatarios, no saquen productos estúpidos. This is from Canada. They took a Batman utility belt and slapped Star Wars on it. Esto es de Canadá. Tomaron un cinturón utilitario de Batman y le pusieron una etiqueta de Star Wars. Este es el Darth Vader de Lego de la tienda F.A.O. Schwartz. It is seven feet high. Ok, mide dos diez más o menos, dos metros diez. Este es la revelación de Darth Vader de la compañía Elusive Concepts. Esto viene de Japón. Ralph McQuarrie había diseñado el concepto de Darth Vader basándose en un samurái. Entonces, esto que ven aquí es como cerrar el círculo. Ver un armando una samurái ahora basada en Darth Vader. This is made by the oldest toy company in Japan. Esto lo hizo la compañía de juguetes más antigua de Japón. Y por qué no, una chamarra de motociclista de Darth Vader. Y ya que estamos hablando de Darth Vader. Un casco de motociclista de Darth Vader. Y una taza para los huevos cocidos de Inglaterra. La portada de Star Wars Weekly de Inglaterra. La portada de Star Wars Weekly de Inglaterra. The present that Han holds says for Uncle Darth. Y lejando que tiene en la mano Han solo dice para el tío Darth. This is a, from Japan, an R2B2 Pepsi dispenser. Esto es de Japón, esto es un dispensador de Pepsi de R2B2. Y esto es también de Japón, estos son los cilindros de los droides de batalla con su transporte. ¿Por qué no? ¿Palomitas de Star Wars con Darth Vader? Ok, unos hermosos vasos grabados directo de Japón. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Palomitas de Star Wars con Darth Vader? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Una botella de El Puerto de Mos Eisley. Y estos son algunos de los japoneses de comida japonesa de 1978. Y todos contienen pequeños productos para recoger. Estos son bocadillos de 1978 de Japón. Y todos traen pequeños artículos para recoger juguetitos. Frankenberry. Serial Frankenberry con... Con la relación con el Star Wars sticker. Con la calcomanía de Star Wars. A Darth Vader celebration cake from England. Oh, awful. Esto es de Inglaterra, de las celebraciones de Darth Vader. A cake. Es un pastel de hecho. Esto es de Star Wars cap. Death face. This is from my dentist friend, Jorge, Jorge Arias. Estos son, este, molduras de dientes que le dijo a su amigo dentista. Allí. Allí está. Un aplauso, por favor. These are magnets from chicken in France. Magnets. Okay. Stick on your refrigerator. Sí, sí, son imanes. Son imanes que tienen directos desde Francia. Chicken. Wow. I bought 80 boxes of chicken. En Francia, they call me Monsieur Poulet. Cream of Jawa soup. Sopa, sopa de crema de Jawa. I don't recommend it. No lo recomiendo, sabe horrible. Star Wars dog food. Comida para comer de Star Wars. From Australia. De Australia. You had to collect 12 different stickers. It was very difficult. Tenías que coleccionar 12 estampas distintas. Era muy difícil. It took me 15 years to get all 12 of them. Me tardé 15 años en coleccionar las 12. This is a Chewbacca hand puppet from Canada. Esa es una marioneta de mano de Chewbacca desde Canadá. And a Star Wars mouse from the Netherlands. Y este es un ratón de Star Wars, por qué no, de países bajos. You can see that I love not only the merchandise that's sold, but the fan-made merchandise, too. Como pueden ver, también, no solo me encanta la mercancía comercial, sino también esa mercancía que hacen los fans. ¿Qué es eso? This is a cell phone holder. Este es un escucho para celula. Por Chewbacca. Por Chewbacca. Y este es un prototipo de Wampa de Hasbro del 95 que nunca se produjo. If you want to be an Ewok, this is all of the different fur that was used to make the Ewok customs of Return of the Jedi. Si quieres ser un Ewok, estas son puestas de toda la piel del peluche que se utilizó para los Ewoks en Regreso del Jedi. It's really not fur. ¿It's okay? Si, pero no es pelo auténtico, es peluche. That's me. This is me, yo. I was an Ewok in Star Wars Celebration and, uh, Ewoks. Fui un Ewok en Celebration de Star Wars hace varios. So, people who didn't like Ewoks, this was made for ILM for the Ewok TV movies. Y la gente que no le gustan los Ewoks, esto lo hizo la gente de Industrial Light and Magic para televisión, para las películas de los Ewoks. Damn right we're cute. Ya sabes, somos tiernos, ok. This is from, uh, the Tournament of Roses Parade in New Year's Day in Pasadena, California. Esto es del desfile del Torneo de las Rosas para el, la fecha del Año Nuevo en Pasadena, California. And we had, Lucasfilm had 200 Stormtroopers and two floats. Y, uh, Lucasfilm tenía. 200. 200. 200 Stormtroopers y dos carros alegóricos. And this is an Ewok pony. It was on the Endor float. Esto es un pony Ewok que estaba en el carro alegórico de Endor. Covered with, uh, items that were alive or are still alive. Cubierto con elementos que estaban vivos o que siguen vivos. Uh, the worst item ever licensed by Lucasfilm. El peor artículo al que Lucasfilm le dio la licencia. The Jar Jar Binks tongue monster mouth tongue pop. El Jar Jar Binks que saca la lengua es un dulce. And the Jar Jar Binks chocolate Easter bunny from Canada. Y por qué no huevo de pascua de chocolate de Jar Jar Binks de Canadá. And a Jar Jar Binks silk robe. Y una bata de cedra de Jar Jar Binks. Y una bata de jodas de 1980. Y una bata de jodas de 1980. Y esta es la estatua que Lawrence hizo muchos años después. Hay una de estas estatuas en cada una de las oficinas centrales de Lucasfilm. Y el yoda más feo que hayan hecho fue la de las oficinas centrales de Lucasfilm. Y el yoda venía como papel higiénico desde Alemania. They wanted to do yoda toilet paper with yoda on each sheet. Querían hacer papel higiénico de yoda con la imagen de yoda en cada una de las hojas. Y tenían un eslogan publicitario. Wipe out the dark side. Limpia el lado oscuro. Lucasfilm dijo que no. These are tiny hippos. Happy hippos from Kinder Eggs. Estos son hipopótamos felices de los huevos de Kinder Eggs. Y esta es una concha de la Legión 501. Con muchos parches bordados de todo el mundo. Y esto es una de sus piezas favoritas. Este es arte. Es un atar que hizo el papá de alguien. Este es de México. Este es de una persona que hace modelos de naves de aluminio. O de latas de aluminio. Y por qué no un cepillo para inodoro de Artudito. Este es también de México. Y este es un top prize en un concurso de artesanías. En una de las convenciones de aquí en México. Y este es un C-3PO de madera de aproximadamente un metro de altura. que lo hicieron con motosierra y sin cero. ¡Bien! ¡Jálale, jálale! Froggy en carbonite. Pan en carbonite. George Lucas en carbonite. Jar Jar en carbonite. Y el George Lucas paper bag Austen por un video internamente. Y esto es un títere de George Lucas Hecho de una bolsa de papel para un video de internet Esto ganó el primer lugar en la categoría de piñatas En una convención también en Ciudad de México Y el mismo joven que hizo esto Hizo esta también Luz sobre un tonto Es impresionante lo que puedes hacer con las piñatas Esta es la ropa que utilizaba la gente de producción En Noruega para las escenas de Hoth Y este es un impermeable que se utilizó para rodar las escenas de Endor en el norte de California They used a different name to try to fool the media and the fans Utilizaron un nombre falso, este no era el nombre de la película naturalmente Para engañar a los medios de comunicación y a los fans Cuando veas Blue Harvest Era el nombre falso de Regreso del Jedi Ahí está un acercamiento de lo que es la iglesia de Fort Long Y esto es un yeso que estaba en la pierna de un stunt De un doble de riesgo Que era el piloto de la barcaza de Java Hubo un accidente cuando él cayó al pozo del Sarlacc Cayó encima de alguien más y se rompió la pierna Pero está firmado por Mark Hamill, Carrie Fisher, Kenny Baker y muchos otros Vale la pena la pierna Estos son los últimos restos de Qui-Gon Gin Yo estaba en el set cuando quemaron la efigia de cera de Qui-Gon Y luego la tomaron de nuevo y rompieron el set El set fue cerrado y yo seguí a ellos Y encontré estas piezas después del fuego Pieces of the cape, the belt, and the hood Piezas de la capa, del cinturón y de las botas And I am crazy, yes Y sí, sí, estoy loco This is some jewelry from a store called Neiman Marcus Esto es algo de bollería de la tienda Neiman Marcus And Yves Saint Laurent Cosmetics makes no sense to me for episode 4 Y el hecho de que Yves Saint Laurent haga cosméticos del episodio 1 no tiene sentido para mí This is a jewel Swarovski crystal card purse Esta es una bolsa rígida cubierta de cristales de Swarovski Oops Princess Leia like to wear underoos Ropa interior que le gustaba al parecer gustar a usar a la princesa Leia And these are high-end porcelain dolls sold by F.A.O. Schwartz Estas son muñecas de porcelana de Altanama que vendía F.A.O. Schwartz Y estas son figuras customizadas, son figuras de Barbie customizadas La reina Amirada y lo que son sus escotas van a Las Vegas Estas son unas muñecas muy extrañas de Madame Alexander Estas son unas muñecas muy extrañas de Madame Alexander They blink a lot Parpalgan mucho This is a bowling ball A Princess Leia and Padme Amidabha bowling ball Y esto es una bola de boliche de la princesa Leia Y esto es una bola de boliche de la princesa Leia And a Stormtrooper golf bag from Japan Y una bolsa para pantos de golf de Stormtrooper This is a t-shirt from ILM for Empire Strikes Back Esta es una playera, una camiseta de la Industrial Light and Magic Para el Imperio Contrataco And Marin County, Marin Unit Marin County had a station of being hot tubs And smoking and drinking wine Ok, entonces Marin County, el condado de Marin Tiene esta reputación de pasar de las tinas Fumando, bebiendo, por eso es la imagen The Empire plays back, back in the shirt Ok, y esto está en la parte de atrás de la camiseta Y dice, el Imperio se relata This is an actual C-3PO costume hand from Return of the Jedi Esta es una mano real de C-3PO que se utilizó en Regreso del Jedi And pieces of the Death Star Y piezas de la Estrella de la Muerte This is the actual door to the Mos Eisley Cantina Esta es la puerta real que llevaba a la cantina de Mos Eisley And it was found by a friend of mine in Tunisia 20 years after the filming Y la encontró un amigo suyo en Túnez 20 años después de la filmación And my favorite item Which we will end on And my favorite item This is a banner that was painted by Joe Johnston Who was the art director of ILM And is now a famous director And this is a banner that was painted by Joe Johnston Que was director of art in Into Real Life and Magic And now, in fact, is a very famous director The middle art is by Ralph McQuarrie, Starkiller El arte que está en medio es de Ralph McQuarrie El concepto del Starkiller And this banner was used at fan conventions A year before Star Wars came out in 1976 Y eso se utilizó, esta bandera se utilizó En convenciones de fans un año Antes de que se estrenara En Una Nueva Esperanza en 1976 And I was the fan director for 15 years So it really brings me back To the very early days Of Star Wars fandom Y yo fui director de relación con los fans Durante 15 años Así que esto realmente me lleva A esa época de los primeros días De los fans de Star Wars Y ahora si alguien tiene alguna pregunta Con todo gusto tomaremos preguntas Buenas tardes Mucho gusto Quiero saber si usted tiene una relación Entre qué tanto es profesionalmente un trabajo esta colección ¿Qué tanto es para consumo profesional o para self-fulfillment? Ok, yo quiero verlo Si usted tiene una pregunta ¿Cuánto es esta colección? ¿Una self-fulfillment? ¿Y cuánto es esta colección? Oh, esto es estrictamente personal Esto es estrictamente personal para mí It always has been Rancho Obi-Wan es una non-profit Rancho Obi-Wan es una empresa y lo pusimos para poder compartir la colección con otros fans pero créanme, no gana dinero, ¿eh? Buenas noches quiero preguntarte al parecer tú tienes todo y tienes cosas muy raras hoy día ¿qué es lo que más desea Steve que no tiene con respecto a esta persona? Si me lo dijeran tratarías de vendérmelo hay un poster que he estado buscando de Hungría tengo tres posters de Hungría pero este es un muy raro tengo tres posters de Hungría pero hay uno que es muy raro y solo tres de ellos son conocidos y he estado buscando este poster por 20 años y se sabe que solo existen tres y llevo 20 años buscando ese poster y sigo buscando pues eso sería todo agradecemos muchísimo su presencia no olviden visitar el stand de Steve para conocer más acerca de su famosa colección y de Rancho Obi-Wan sigan divirtiéndose en Unboxing Toy Convention gracias 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 les invitamos a quedarse a la siguiente conferencia que es también relacionada con Star Wars que es nada más una colección de Julia Lola y el regreso de Jedi el Imperio Contraataca de Nili Ledi que es una colección bastante interesante muchas gracias Jorge muchas gracias Steve y pues quédense con nosotros en Unboxing Toy Convention aplausos